Mírame, me lo siento que me estás olvidando y que no regresas Mírame, me lo siento cuando pienso que yo estoy muy cansada Una vez me suena de escuchar, ya no estoy aquí Me lo siento cuando pienso que yo me ponía solo mejor que nuestros años Mírame, me lo siento cuando llego a escapar Mírame, me lo siento cuando pienso que yo estoy muy cansada